La provincia de Granma continúa su inserción en el nuevo modelo económico cubano, en consonancia con el llamado del presidente Miguel Díaz Canel en incrementar la entrada de divisas al país que permitan importar productos no comerciales y su venta en tiendas de la red minorista. Con la apertura de la unidad El Automotor, ubicada en la ciudad de Bayamo, la provincia cuenta ahora con un establecimiento para la venta de partes y piezas de carros y motos. En primera línea tenemos las motos, motorinas eléctricas, bicicletas eléctricas, neumáticos de autos y de motos e incluyendo las baterías de litio, baterías para autos, piezas de accesorios. Todos estos productos se comercializan mediante la modalidad de tarjetas magnéticas nacionales e internacionales con respaldo en moneda libremente convertible. Perteneciente al Centro Territorial de Transporte de Cimex, el nuevo proyecto comercial pondrá a disposición de sus clientes, en una segunda etapa, otros artículos considerados de alta demanda de la población. Deben llegar otro tipo de neumáticos, es decir, diferentes medidas. Deben llegar las motos eléctricas, que ahora no están, ahora están las motorinas, y deben llegar las piezas de Hyundai, Fiat, Lada y Peugeot. Con horario de trabajo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 pasado meridiano y de 1 a 5 de la tarde y sábados hasta mediodía, cada artículo que se expende en esta unidad cuenta con la garantía de suministro según las normativas vigentes establecidas. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.